Cardenal Don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, bienvenido a Eclesia. Muchas gracias. Bueno, gracias lo primero por concedernos esta entrevista en una semana que sabemos que la ha tenido llena de actividades, completa. Si le parece, vamos a empezar hablando de un tema que le preocupan a muchas personas, sobre todo a las familias, que es la subida del precio de la luz. Es algo que no para de crecer, esa subida progresiva que preocupa mucho a las familias españolas. ¿La iglesia cómo ve esto? ¿Qué respuesta tiene ante esta situación? Yo puedo empezar diciendo que aquí en Madrid nos preocupa la luz en la cañada real, que lleva mucho tiempo sin luz la gente. Las personas que están allí, yo que lo he visitado y que he estado con la gente, pues a mí me parece que la luz es necesaria. Es necesaria y fundamental en la vida y en la convivencia. En un hogar, si falta la luz, es decir, se rompe algo que me parece que es importante, ¿no? Y es lo que está sucediendo en estos lugares, ¿no? Por eso, pero ya lo dijo nuestro Señor, Él es la luz. Y la luz nos hace ver, nos hace vernos, nos facilita también la comunicación, nos facilita la convivencia, nos facilita tantas cosas que son fundamentales en la vida, que cuando no se ponen los medios necesarios, y es en concreto el dinero necesario para que una familia pueda pagar y sostener en su casa lo mínimo que unas personas pueden tener para convivir, para estar, para vivir en alegría. La verdad es que esto es fundamental. La luz es de las cosas necesarias y fundamentales, ¿no? La prueba es que ya desde el inicio de la humanidad, a lo mejor la luz era el fuego, ¿verdad? Pero bueno, tenía luz, ¿eh? Hoy en unas ciudades grandes no podemos hacer eso, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo necesaria esa luz. Y la Iglesia está con todos ellos. Decía usted que ha visitado hace poco la Cañada Real. Naturalmente, es decir, ¿cómo no voy a estar con lo que es necesario para una vida familiar, con lo mínimo necesario para convivir, ¿no? A mí me produce mucho dolor ver estas familias, pues eso, que no tienen, que llevan mucho tiempo, ¿eh? Sin nada, ¿eh? Y que aparte de las necesidades vitales que tienen, que también las hay ahí, resulta que les viene también esta otra, no tener luz y, por lo tanto, no tener, no se ven, no nos vemos. Bueno, y es que además hace poco Caritas anunciaba, ¿no?, hacía pública una cifra, es que 6 millones de personas viven en la pobreza severa en nuestro país. Son 11 millones, 11 millones de personas son los que viven o están en exclusión. Y, por tanto, es decir, naturalmente, fíjate si esto es importante. Esto es fundamental. El número asusta, ¿eh? 11 millones de personas. ¿Y la labor de Caritas también? Bueno, la labor de Caritas es impagable, ¿no? Porque a veces reducimos la Caritas a la ayuda, digamos, que da una bolsa de comida o que abre un comedor, que todo eso lo está haciendo Caritas, pero hace muchas más tareas en la obra social y también en señalar los puntos flacos en los que está viviendo nuestra sociedad. Y ya me parece que esto es importante, porque a veces podemos pasar el no darnos cuenta de que hay 11 millones en España en situación de exclusión. Esto es muy serio. Y esto nos convoca a todos a dar soluciones, claro. Cambiando de tema, ¿cómo es la relación ahora mismo con el gobierno? Porque le hemos escuchado también muchas veces hablar de diálogo, de encuentro, de fraternidad, algo también que defiende y promueve el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo están ahora esas relaciones? Yo creo que no hay ninguna cosa especial, ¿no? Es decir, personalmente yo no lo tengo a nivel, digamos, de gobierno de Madrid y no hay ninguna cosa que yo pueda señalar. Es muy normal esa relación, hay diálogo permanente. A otros niveles, pues naturalmente en la conferencia cuentan, supongo que el presidente, tendrá más relación. Yo, ciertamente, a mí hasta ahora no me han llamado. Pero siempre el diálogo por delante, ¿no? Naturalmente, el diálogo y el encuentro es fundamental. Primero, si no hay encuentro entre personas, es decir, las personas, primero porque lo necesitamos. El ser humano necesita encontrarse. Y cuanto más niveles de responsabilidad existen, más encuentro necesitamos y más diálogo, porque el encuentro supone no solamente vernos, sino el hablar y el ver los puntos de vista que tenemos cada uno, las realidades que necesariamente hay que darles luz, como decíamos hace un momento, ¿no? Hay realidades que no pueden esperar y que es necesario darles luz, ¿no? Y parece que esta relación es esencial no solamente a niveles, digamos, de gobiernos, sino a nivel de todas las personas. En la misma familia tiene que haber encuentro y diálogo. Si no, esa familia no crece y se rompe a la larga. Sí, lo único que en algunos asuntos es algo complicado, ¿no? Como el del aborto, por ejemplo, la eutanasia, o incluso la educación, ¿no? Que estamos viendo durante todos estos meses o este último año, sobre todo. Bueno, en el aborto, naturalmente, la Iglesia defiende la vida absolutamente, y con todas las consecuencias y con toda la fuerza que podamos, ¿no? Entre otras cosas porque el Señor, el Creador, cuando nos lanza a este mundo, nos lanza para vivir y no nos lo lanza para que matemos, para que nos matemos los unos a los otros. Por tanto, el aborto es algo que hay que rechazar absolutamente, porque nosotros somos defensores de la vida. Y, por supuesto, exactamente igual, en la vida no somos dueños nosotros. Yo no soy el que decido el quitar la vida a otros porque sean mayores o porque tengan una enfermedad muy grave o porque sabemos que van a morir porque su destino es el destino de todos. Pero, en concreto, en estas personas que a lo mejor están padeciendo una larga enfermedad. Yo no puedo hacer ninguna cosa de esas. Yo creo que ahí tenemos que ir a defender los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, ¿qué es necesario en nuestro mundo? O sea, daos cuenta que hay un tanto por ciento muy pequeño de cuidados paliativos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en España en concreto. Y eso es necesario que esto aumente. Entonces, las dos cosas, aborto, por supuesto, somos defensores absolutos de la vida del ser humano y de defender la vida con todas nuestras fuerzas. Y, por tanto, tanto en el inicio como en el término. Ni el aborto ni la eutanasia pertenecen a algo que nosotros podamos defender. Los migrantes siempre es otra de las cuestiones, ¿no? Que algunos ponen un poco en entredicho. Estas personas que están obligadas a escapar de sus países, a huir por todo lo que sufren, ¿no? En busca de un futuro mejor. La Iglesia trata de promover, integrar y de otras muchas cosas, ¿no? Por supuesto. La inmigración es algo que ha sucedido siempre. Los españoles tenemos que recordar nuestra historia. La primera inmigración, América, donde tanta gente uno ha encontrado en esos países cuando ha, encuentra muchos españoles o descendientes de españoles, ¿no? O la segunda inmigración que fue de Europa, veamos, Alemania, Francia. Yo recuerdo haber estado con los emigrantes en Alemania. Fui a dar ejercicios allí a los sacerdotes que trabajaban con los españoles. Y tuve poder, era yo obispo entonces de Orense, pude tener relación con toda la inmigración que había. En concreto, en Galicia, yo encontré allí cantidad de gente, incluso de Orense, ni de Oceses, ¿no? Bueno, entonces, es un derecho. Es decir, la inmigración y la acogida es necesaria, no el rechazo. Yo, a veces, cuando oigo cosas aquí, en España, digo, bueno, ¿qué hubiese pasado si a nosotros no nos hubiesen acogido en los momentos en que tanta gente tuvo que marchar por buscar trabajo y por buscar salidas y por buscar el futuro, no? Tenemos que tener en cuenta, es decir, que el ser humano es un ser, su mundo, su espacio vital es el mundo. Entonces, tiene un derecho a salir, a ir, y tiene derecho también a que le demos acogida y que nos engondremos. Nosotros no somos un trozo de piedra, el ser humano no es una piedra, que se tira y se echa, no. El ser humano es alguien, entre otras cosas, para nosotros es una imagen de Dios, que no podemos rechazarla. Y tenemos que buscarla con cuidado para que pueda crecer y desarrollarse como tal, ¿no? Otra cosa es cómo lo hacemos, hay que buscar los cauces para hacerlo, pero yo creo que este es un derecho fundamental, el que podamos irnos de un sitio a otro. ¿Y por qué, incluso desde algunos sectores de la iglesia, todavía parece que no comprenden, no se comprende esto? Y lo ponen todavía en duda, en cuestión. Yo no lo sé, no puedo juzgar hacia afuera, ¿no? Pero si nos miramos hacia adentro, el que reza al Padre nuestro, y lo reza de verdad, no puede hacer ningún rechazo. Porque decir Padre, es decir que somos hijos de Dios. Y lo son todos los hombres, incluso aquellos que a lo mejor no crean como nosotros. Y decir también que somos hijos de Dios, y decir que somos hijos de Dios, supone decir que soy hermano de todos los hombres. A mí me parece que hay que aprender nuevamente, o siempre, a rezar al Padre nuestro. Le quería preguntar también sobre la juventud. Ayer conocíamos, esta semana conocíamos una encuesta en la que se decía que son los que más dificultades tienen en encontrar empleo. Algo que lleva pasando desde hace muchísimos años, ¿no? También los fines de semana estamos viendo esos macrobotellones en las calles. Estos jóvenes que se reúnen, ¿no? Para beber, ¿qué se puede hacer con la juventud? ¿Está perdida? ¿Se puede recuperar? Sinceramente yo pienso que no está perdida. Es de las cosas más bellas que tenemos en nuestra sociedad. La belleza ya de unos hombres y mujeres que están iniciándose en la vida y que tienen una apertura absolutamente para todo. A mí me parece que el problema es qué es lo que está entregando la sociedad de esta juventud. Este es el tema, ¿no? No son ellos, sino qué entregamos nosotros, qué les damos nosotros, qué les ofrecemos nosotros. ¿Qué caminos les abrimos para que entren, digamos, en el camino de descubrir la belleza que tiene la vida y la belleza que tiene, qué sé yo, la entrega, el servicio, la construcción de una sociedad con valores que ellos además traen como una novedad especial y que habría que aprovechar esos valores que tienen. Yo, de obispo y antes de sacerdote, siempre he trabajado con jóvenes, toda mi vida. Y de obispo, aún siendo ya no joven, ¿verdad?, pero siempre he estado abierto a darles prioridad. Lo he hecho en todas las dientes, lo hice aquí en Madrid, que el primer día que dije la celebración de la Eucaristía en la catedral, les ofrecía que todos los primeros viernes de cada mes nos reuníamos en la catedral a las 10 de la noche, pues para estar un rato juntos, para ante el Señor repensar la fuerza, la belleza y la capacidad que puede tener nuestra vida si entramos por un camino que abre horizontes tremendos para todos, ¿no? Y que nos hace, además, no estar en contra de nadie, sino dar la mano a todos. Dar la mano a todos. Otro de los asuntos que más preocupa a la Iglesia ahora mismo es el tema de los abusos. Le hemos escuchado también a usted esta semana pedir perdón públicamente, ¿no? ¿Qué está haciendo la Iglesia para que esto no se repita nunca más? En primer lugar, es un drama terrible para la Iglesia esto. Cualquier abuso es algo que tiene que producir un dolor tan grande en nuestra vida y en nuestra existencia, que a mí me parece que esto es necesario que se elimine, ¿no? Es decir, que yo digo que no puede estar esto dentro de la Iglesia, no puede estar. Aquí, ¿sabes que tenemos un... hemos hecho un lugar que se llama una institución, un centro, ¿no? Repara, que precisamente ahí pueden acudir todas las personas que estén, que vivan esta situación, para no solamente escucharlas, sino para ver qué salidas pueden tener todas estas situaciones, ¿no? Que pueden vivirse en las familias o en la persona, ¿no? Yo creo que... yo puedo decir, ¿no? Lo hemos puesto además no en un centro, digamos, de la... no en el Obispao, sino aparte, para que la gente pueda ser más libre y pueda ir allí, ¿no? Y yo el día que me lo han preguntado he dicho incluso el lugar, ¿no? Hay un correo electrónico que se pueden poner en contacto con Repara y que se llama así repara.archimadrid.es Ahí la gente puede llamar y le atienden y quedan con ellos para poder quitar. Esto hay que eliminarlo. Y Repara... es verdad que es la institución que atiende, si hay casos, los atiende. Pero es necesario que la gente también pueda decirle y ayude, ¿no? Y se abra a estas situaciones. A veces no es tanto como dice la gente, pero un caso solamente, un caso sería... es terrible. Solo un caso que hubiese... no se puede dar ninguno en la Iglesia. Es un drama para quien lo... por supuesto para quien lo ha padecido, pero para toda la Iglesia y para toda la sociedad. Dentro de unos días vamos a celebrar a la patrona de Madrid, ¿no? A la Virgen de la Almudena, que vuelve por fin a las calles, ¿no? ¿Qué le pide el arzobispo de Madrid a la Virgen de la Almudena? Pues mira, las cosas que hizo ella. Ella, en primer lugar, se abrió absolutamente a Dios. Y yo a la gente le digo, mira, incluso a la gente que dice, yo no creo mucho, mira, no pierdes nada y ganas mucho. Ábrete a Dios. Esta mujer excepcional, que pudo decir a Dios, aquí estoy, aquí me tienes. Es decir, yo diría a la gente, dile eso. A veces no crees, pero aquí estoy, ábrete. Segundo, ponte en camino. ¿Qué es lo que hizo la Virgen? La Virgen no se quedó enclaustrada una vez que recibió esta noticia. No se quedó en clausura. Salió y se puso en camino. Y nos dice el Evangelio, atravesó una región montañosa. Parece que había dificultades para llegar. Pero ella marchó. ¿Por qué? Marchó, ¿por qué? Porque hay que dar una noticia buena a esta sociedad. ¿Y qué noticia dio? Dio una noticia a un niño que aún estaba en el vientre de la madre, de Isabel, su prima. Cuando llegó a casa de Isabel, aparece Isabel, el niño estaba en su vientre, y nos dice el Evangelio que saltó de gozo. Dios hace saltar de gozo a todos los seres humanos. Y a Isabel la hizo porrumpir en algo que es precioso, ¿no? Dichosa tú que has creído. La fe no es un saco que llevamos encima. La fe libera. La fe da libertad. La fe da conciencia de que el otro es mi hermano. La fe da conciencia de que pertenecemos a una gran familia, que es esta humanidad, en la que tenemos que defendernos los unos a los otros, porque somos hermanos. Y que cuando uno está tirado, yo no puedo quedarme sentado en la vida. Tengo que salir a buscarle. Más cosas, la Virgen, encima de más, el Señor en el final nos la deja como madre nuestra, ¿no? Ahí tienes a tu madre, dijo a Juan, y en Juan estábamos todos nosotros, todos nosotros. Dar la mano a esta madre es el mejor regalo que uno puede tener. Por eso yo invito a todos a que a veces pueden estar dudosos. Dudosos, id, id, encontrémonos con la Virgen. Yo siempre le digo a la gente que la Catedral de Madrid es un santuario de la Virgen. Es el santuario de la patrona de Madrid. Y allí, aunque haya muchas escaleras para subir, se puede subir y no pedirle a la Virgen lo que sea necesario. ¿Cuánta gente veo yo, a veces cuando estoy en la Catedral rezando, que se acerca a casas escondidas, pero va a pedirle algo a la Virgen. Y es que todos tenemos necesidad. No puedo terminar la entrevista sin preguntarle por el sínodo de los obispos, por esa fase diocesana que arrancó hace tan solo unos días. ¿Cómo lo está viviendo Madrid? Bueno, estamos empezando esta fase. Yo lo abrí en la Catedral. Hay una comisión que está encargada, ha elaborado ya el modo de participar. Van a recibir dentro de unos días todos los sacerdotes y todos los laicos con responsabilidades para que una carta mía, en la que se dan algunas indicaciones de cómo hay que hacerlo. Y yo creo que se está trabajando. Hay entusiasmo en gente, pero hay que entusiasmar más. Porque a veces, bueno, en la Iglesia no estamos acostumbrados a que se nos pregunte a veces muchas cosas. Nos las dan casi a veces hechas. O hemos hecho eso nosotros, ¿no? Que el Papa Francisco tenga pues esta libertad de decir, bueno, yo voy a preguntar al pueblo de Dios. Y ha preguntado al pueblo de Dios y es precioso que en todas las partes de la Tierra, el pueblo de Dios que camina y al frente del cual está el sucesor de Pedro, en este caso el Papa Francisco, nos haga esta pregunta. Para que cuando los obispos y los laicos que vayan y los religiosos se reúnan, puedan tener datos de lo que este pueblo de Dios respira, aspira y propone. Bueno, don Carlos Osoro, muchas gracias por acompañarnos en este programa en Eclesia. Buen sínodo, buena fase diocesana y buena fiesta de la Almudena también. Muchas gracias a Eclesia, al programa, y muchas gracias a Trece por la obra tan bella que está haciendo. Gracias, don Carlos. Gracias, don Carlos.